Chicos, llegamos al partido de vuelta 1-0 tenemos del partido de ida Oh my god, Bayo, atención a Bayo, atención a Bayo Oh, no, que me ha hecho, que me ha hecho la Bayo Estoy sufriendo la presión intensa de este equipo que Que ha salido con otro ahí, totalmente diferente al partido Ay, madre mía A la banda, a la banda Uf, que bien lo he hecho Madre mía Por favor Estamos ahí, estamos ya llegando con más peligro Estamos un poquito sacudiéndonos la presión Yo creo que el Celtic ahora ha bajado un poquito El rendimiento físico, ¿no? Se está notando ya, no pueden estar ahí al 200% Oh, que calidad la pone ahí Oh, no, se ha quedado corta, tío Buena roba, perdón No, no, vale Oh Y ha quedado con la pelota Pasan a la alternativa Mirante Mirante Nuevamente Salvador Y ahí tenemos a Sale Vamos a estar en la fase de RuPaul, chicos El estadio, pues ahora tiene más capacidad Es un estadio más acorde Somos un equipo Champions Y eso se nota, porque joder Estamos ganando más dinerico Podemos hacer mejores reformas Podemos fichar mejores jugadores con el presupuesto que tenemos Que ya somos un equipo con 100 millones de presupuesto Que eso no lo tienen todos los equipos, ¿vale? Estamos creciendo muchísimo como equipo Bueno, ahí se prueba la Verdi Vamos a ver Verdi Verdi Cuidado ¿En serio? Tío, Marcones, Tío, Marcones Lo puedo hacer desde aquí Uy, se ha ido, amigo Uy Vamos a mirar aquí Que no está, no está apareciendo Pues le voy a dar la opción, chicos A Filippo Guidi Va a debutar Filippo Guidi Ahí tenemos a Filippo Va a debutar Filippo Guidi Y se levanta la afición Para recibir A Filippo Guidi Increíble como se ha levantado la afición Para aplaudir A la joven promesa de Juve Estabia, chavales Bueno, poquito a poco le vamos a dar oportunidades Es muy joven Así que Tenemos que tener mucha paciencia Tiene 64 y media Tiene que crecer mucho, ¿eh? Pietro Marcones Atención Filippo Guidi Ahí está Está Evidentemente es muy lento, ¿no? Pero Pero bueno, poquito a poco Irá mejorando Vamos a ver Atención Cuidado Oh, vaya balón Pero va a llegar Va a llegar Va a llegar Con Bucetich Pietro Marcones Bueno, el pase Uy, que bien ha controlado Que bien ha Uy, Filippo ¡Filippo! ¡Filippo! ¡No! ¡No puede ser, tío! ¡En serio! Con 15 años Hace historia El pase de Pietro Marcones Con la puntera Filippo Guidi Que controla muy bien Cómo se marcha Cómo aguanta En este caso El empujón Del jugador del Torino Y logra marcar Su primer gol Como profesional ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Gol? ¿En serio? ¿Qué? A ver, a ver Si podemos robar Atención ¡Uy, no he llegado! ¡Madre mía! Vaya parada Vaya parada De Miranda Con el a favor De Juve Stavia En este tramo final De partido Vamos a ver Pietro Marcones A ver ¿Quién la agarra? ¿Quién la agarra? ¡Atención! ¡Qué cabezazo! ¡Gol! ¡Vamos! El partido está Bastante abierto O sea Puede pasar cualquier cosa No se la ha llevado A Padu No se la ha llevado A Padu Pues No se la ha llevado Me cago en la hostia No me lo puedo creer Aparece mirante Tío Muy grande mirante Joder Cuatro minutos Cuatro minutos Vamos que aún se puede Joder Vamos que aún se puede A ver Vamos ¡Que pase! ¡Felipo Guidi! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡Joder! ¡No! ¡No! ¡Joder! ¿Pero qué dices, tío? ¿Pero qué dices? Su vida ha sido muy épico ¡Hostia! Se enfada Filipe Guidi ¿Pero qué pasa? Me han robado, tío Joder Podría haber hecho historia Mira ¡Ah! ¡Qué pena! Era fuera de juego Sí Era fuera de juego Veremos a ver Cómo se desarrolla Tener 64 de media Ya ha conseguido marcar Con 15 años En la serie A Es increíble Un puntito Hemos empezado con un punto Pero estoy muy contento Porque Las cosas que he visto De Filipe Guidi ¡Hostia! Es que Me han emocionado No sé a vosotros Pero a mí Me han emocionado bastante Bueno, chicos Pues han roto las negociaciones Con Pierre Gabriel Con Evoa Evoa Vale, o sea Vaya putada, tío Es muy difícil Fichar en este PS Es increíble O sea, te ponen pega Por todo Es muy complicado La verdad Muy, muy complicado Bueno, mejor jugador de Europa ¿Quién será, chicos? ¡Wow! Cristiano Ronaldo Con casi 39 años Ya creo que tiene En el juego Vamos a rezar, chicos Vamos a rezar Tenemos ahí el Bayern El Liverpool El Inter El Mónaco El Barça Tenemos un La Juve El Atlético de Madrid Vamos a ver quién nos está tocando, chicos En la fase de grupos De la Copa Europa ¿Estáis preparados? Vamos allá Fase de grupos Pero ¿Qué me estás contando? Estoy en el grupo de la muerte Directamente En el grupo de la muerte Chavales La suerte no me ha acompañado El Barça United No roba Bueno, para el AZ También vaya grupo, tío Vaya grupo Para el AZ Tenemos la Juve El Atlético de Madrid Sporting Y el Olympiakos Es parte de Moscú Borussia Mira el Borussia Mira el Borussia El grupo que tiene Madre mía Madre mía O sea Un grupo bastante sencillo El Milan Liverpool Olympique Y el GEN El GEN También lo va a tener complicado Shakhtar Bayern Múnich El Bayern Múnich Madre mía El Bayern Madre mía El Bayern También lo fácil que lo tiene PSG Inter Ajax North Highland También el North Highland No ha tenido demasiada suerte Manchester City Es que hay equipos muy fuertes Que han tenido grupos muy fáciles No se han juntado ahí Muchos equipos fáciles Y es que Es que El grupo que tengo Es que Es imposible pasar Es imposible pasar En este grupo Chavales Es así Muy bien chicos Pues llegamos Al tramo final Del vídeo Y atención Porque le enseño La habilidad de Elástica A Pietro Marcone Va a adquirir Una nueva habilidad ¿Vale? Para que mejore En general Su juego Para que dé espectáculo Sobre el terreno de juego En este caso Y bueno Han ido a parar Al llamado Grupo de la muerte Hasta el pez me lo dice ¿Qué posibilidades cree Que tienen de pasar? Es Bastante complicado ¿No? Lo tenemos Podemos ganar al grupo Podemos ganar al grupo Perdón Buscamos quedar entre los dos primeros Y estamos lejos de ser los favoritos Bueno Yo aquí contesté Buscamos quedar entre los dos primeros Buscamos la clasificación Si 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 luego no se puede conseguir Pues oye ¿Qué le vamos a hacer? Lo vamos a intentar ¿No? Al menos Al menos vamos a darlo todo Vamos a dejarnos la piel El alma Para intentar llegar A la fase A la fase final ¿No? Así que Primer partido Contra el Arsenal En casa ¿Vale? Teníamos que Enfrentarnos al Arsenal Que el Arsenal Quizá en la vida real No está del todo bien Pero el Arsenal En el PES Es un pedazo de equipo Mucho mejor que nosotros Por lo tanto Nos enfrentábamos A uno de los favoritos Del grupo Real Madrid Y Arsenal Son los dos principales favoritos Este es el equipo Que tiene el Arsenal Con Ozil Con Nicolás Pepe Un verdadero equipazo La verdad Torreira Ahí está Cubo Un equipo Que Me planteó Muchísimos problemas En la jornada Uno Fijaos Ampadu El tiro libre Que tiene Ampadu Es espectacular Al palo Voy a empezar a tirar Los tiros libres A larga distancia Con Ampadu Porque tiene 86 De tiro libre Salen lo intentó El Arsenal Aquí tuvo una ocasión Realmente muy clara Falló ocasiones Realmente muy claras El Arsenal Pudo ganar 1-2-0 En este minuto 56 La verdad es que Me pudo ganar Perfectamente el partido Pero aguantamos Bastante bien atrás Aguantamos Las sacudidas Del Arsenal Y bueno Pues salíamos a la contra No teníamos otra opción El Arsenal dominó el partido Y aquí Pietro Marconi Marcó Me pitaron Fuera de juego No pudo ser E hice Una serie de cambios 84 minutos Pietro Marconi Entró Huaca Huaca Y atención David Luiz Se hace la pichulía No lo consigue despejar Y Huaca Huaca Que marcaba El gol Que podía significar La primera victoria En Champions Chicos La primera victoria Increíble Juve Estabia Consiguiendo en el 85 Una victoria Memorable Memorable Ahí ya está Juve Estabia Okaka Que no se lo cree Este equipo humilde Que es la selección De esta Champions Pues sorprendía Todo un Arsenal Pero aquí como se da la vuelta Atención Y recoge el rechace Nicolás Pepe En el 91 Y me acaba Marcando el empate Me acabo Marcando el empate Nicolás Pepe Y al final Un empate A uno Se me escapó La victoria Chicos No me lo creí O sea De verdad Después de marcar En el 85 Luego Que putada Chicos El Monaco Le metió un 2-4 Al Real Madrid Ojo El Monaco Que se le ha metido Un 2-4 Al Real Madrid Quiero ver el equipo De Monaco A ver que equipo Tiene a estas alturas Bueno chicos Vamos a ver Como va la liga alemana Donde está Luka Luchini Y el En este caso El Friburgo Ha conseguido una victoria Y una derrota Tiene 3 puntos Está sexto Y habrá marcado Luchini En su primer partido Con su primer partido Pues si Ha marcado Y ya lleva Un gol Luka Luchini En la Bundesliga Así que no ha empezado Nada mal Luchini Líder y mentor Filippo Guidi Hablaba de su relación Con el director técnico Okaka Nuestra evolución Es fruto de su forma De dirigirnos La verdad es que Está muy contento Filippo Guidi Porque Okaka Le ha dado la oportunidad De poder jugar En el primer equipo Y no va a ser titular Esta temporada Evidentemente es muy joven Así que Hay que esperar Que madure Un poquito En esta primera temporada Le daremos minutos Y esto es una ofertura A Pietro Marconi Atención Debería aceptar Estos 100 millones De la Juventus Por Pietro Marconi Déjamelo en los comentarios ¿Vale? El valor de mercado Es de 54 millones Es flipante Y me ha ofrecido 100 No paga la cláusula La cuota de restricción Pero 100 millones Son 100 millones Chicos Así que nada Un saludito a todos Y nos vemos En el próximo vídeo ¿Vale? Hasta la próxima Chao amigos Adiós 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 Adiós